Ya estoy la reina de los calzoncillos, 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 lleve sus calzoncillos, caserito, lleve su calzoncillo. Claro que sí, tenemos, sí, tenemos su talla. Cuando pisé el escenario de fábrica de sueños, para mí fue una gran emoción, porque era uno de mis sueños cumplidos. Cuando yo vi a la señora que estaba haciendo limpieza, yo no creía que era mi mami. ¡Ella es su madre! Ha venido desde su tierra. Para mí fue muy emocionante que a mi mami le pudieran regalar la máquina que yo tanto anhelaba para ella. ¡No! ¡Es una máquina de coser! Pero este terco, terco corazón se sigue queriendo. Yo seré la próxima reina del folclore. Se lo dice la reina de los calzoncillos. ¡Y esilu Victoria, reina de los calzoncillos! Oye, yesilu, la vez pasada que viniste, tú le trajiste unos regalitos a todos los chicos de acá. ¿Le habrás traído su calzoncillo chiquito o no? ¿Con trompita de elefante? Claro, también hay para chiquitos. Ay, a ver chiquitos, sale premiado. No sabe chiquitos los calzoncillos que trajeron la vez pasada. No sabe, no sabe. Con diseños, con diseños. Hay modelos talla colores. Y además de todo África. Porque trajo el pez, trajo el elefante, trajo la jirafa. Todo, trajo, todo. Ajá, para la jirafa, la jirafa. Todo tipo de animales, para todo tipo de animales hay. Pero, presia linda, te cuento que Yesilu es tu única hija de esta noche. Sin embargo, ha venido un príncipe que también te quiere apadrinar. Estás pedida, Yesilu. Ajá, uy. Ay, no me imagino quién es. Ha venido el príncipe acollino. Para apadrinarte también y para desearte mucha suerte. Y aquí está con nosotros el príncipe acollino. Otro de los grandes referentes de nuestro folclor peruano. ¡Venga, ya está en celo! ¡No nos tomaremos! ¡Bienvenido! ¡No nos tomaremos! ¡Bienvenido, príncipe acollino! ¡Bienvenido, príncipe! ¡Bienvenido, príncipe! Te deseo lo mejor. Adelante, cuenta conmigo. Tú sabes, para apoyarte en cualquier cosa. En mi aniversario, el gran corazón de nuestros artistas peruanos. A presia linda le dicen niña ahorrativa. ¿Niña ahorrativa por qué? Porque cada día lo tiene el chancho más grande. Domingo 18 de septiembre, feliz aniversario príncipe acollino local, campo y sol del príncipe acollino en Carapongo. Para Ero Cabana, de cabeza, presia linda. Sí, tiene que estar, que me cobre baratito. Y ese día, ese día va a cantar conmigo. Vamos a ver los consejos de la madrina presia linda. Bueno, mi amor, ya tuviste tu sorpresa. ¿No vas a cantar? Me has dicho, ¿por qué te vas? Y dedícale acá a tu amigo chiquito. Dile así, ¿por qué te vas así con esa córnea? Antes de que cante, falta la patita de la suerte. Y antes quiero regalarle mi pañuelo. Esto lo tengo más de 15 años. ¡Wow! Mira, y justo le voy a regalarte algo, mamacita linda. Maravilloso gesto. Y ponte en posición. Pollito tomando agua. No tan fuerte, no tan fuerte. A la una, dos, tres. ¡Ahí está! ¡Canta, papi! ¡Canta, corre, canta! ¡Señora y señora, ya está en las semifinales! ¡Y es ilumitorio la reina de los calzoncillos que nos canta! ¿Por qué, por qué? ¡Por qué te vas! ¡Y hola, hola! Muy buenas noches. Y que te salude tu amiga de siempre. Y es ilumina dulzura del folclor. Desde mi heroica provincia de Junín. Para fábrica de sueños con mucho cariño. ¡La reina del folclor! ¡Semifinales! ¡Semifinales! ¡Y lo bailamos en fábrica de sueños! Yo quiero que tú me digas por qué te vas. ¡Pregúntale! ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¡Por jugador! ¡Yo quiero que tú me digas por qué te vas! ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¡Te lo lleva Virna! ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Dímelo! ¡Cuéntame! Para no llorar, para no sufrir ¡Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Dímelo! ¡Cuéntame! ¡Ahí sí hay un montón! Para no llorar, para no sufrir ¡Vamos chiquito! Siente la pena muy grande Ya no lo hagas sufrir chiquito Oye, se siente mucha pena Es un penón lo que le genera a chiquito Flores Oye, de verdad yo tengo que decir algo Mira, primero casi te dejan coja con esa patada de la suerte ¿Ah? Coja, la has dejado, coja, la has dejado ¿Por qué? ¿Por qué? Después de la patadita de la suerte Y después de chiquito que la levanta ¿Ah? ¿Cómo es esto? Estás así pero sorteada esta noche ¿Pero cuál le ha gustado más? ¿La patada o la levantada de chiquito? A ver Las dos Las dos Quiere las dos Oye A Yesilu no le da miedo nada Ella no Ella no se atemoriza No se atemoriza Mami, vamos a ver qué opina nuestro jurado Bueno, yo quiero decir primero a Príncipe Acoyino Dice que te dicen León Viejo ¿León Viejo por qué? Porque te gusta jugar con la carne Uy Solo chupa, solo chupa Preciosa Desde tu tierra Junín, un saludo cordial para tus paisanos Lo has hecho muy bien Tienes una voz clara y limpia Muy afinadita Felicitaciones Sigue adelante Desilu Igual Felicitarte Porque Tu timbre de voz Es bastante alto ¿No? Bastante agudito Pero Es muy lindo De verdad Me ha sorprendido La manera que manejas los saltos Está perfecto Sí Encima las zapateas Sí Se ha notado que domina los saltos Lo ha dominado bien más chiquito Lo domina Pero facho No seas No seas Tú eres facho faltoso Oh Ya ves ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir aquí a chiquito? El negro tristeza ¿Cómo le vas a decir? Y no voy a decir más porque tú ya lo dijiste Ahí no va Por la pena Por la pena que genera Vamos Desilu Te felicito mamacita Sigue cantando así Sigue robándote corazones En el Perú ¿Verdad? Muy bien Y ahora vamos a ver qué opina Vamos a ver la oportunidad a Rosita también Para que diga qué opina De la hija de Fresialita Porque también la veo con cara de tristeza Que tiene un tremendo Tristeza en el corazón Claro Tengo tremendo Y es mío Por si acaso Es natural El corazón Claro Está tirando Está tirando indirectas Bueno yo como siempre Tengo que sacar cara Por mis hijadas Y he visto pues La hija de Fresia Que se olvidó Se olvidó una estrofita Por ahí No sé si se habrán dado cuenta Los jurados Digo ¿No? Bueno no sé Uy no he olvidado la letra ¿Qué dice Fresia? ¿Qué dice esto Fresia linda? ¿Se olvidó la letra? Bueno yo no lo sé Algo chiquitito En ningún momento Porque ellas Y si se olvidó Supo manejarlo muy bien Y eso es lo que importa Es un artista Hay que saber manejarlo Yo no me La verdad yo no me di cuenta Hay que saber manejar Pero Estás con el oído parado Pero no pudo No pudo esta noche Está con el oído parado Bueno entonces Ahora sí Vamos a conocer A la siguiente semifinalista Señor director A la siguiente semifinalista